¿Qué es la CULINARY ARTS? Comer bien, con placer y estar saludable. Mi nombre es Claudio Ramírez, yo fui chef instructor, uno de los chef instructores que estuvimos a cargo de la parte de cocina de este equipo multidisciplinario en el diplomado de diabetes, que es un diplomado muy interesante, que es el arte de bien comer. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Lucila Velasco Osorio, soy nutrióloga, me he dedicado muchos años a esto de la nutrición. A seis, siete meses de haber terminado, de haber iniciado este diplomado y a dos meses escasos de haberlo terminado, veo gente confiada, veo gente segura, motivada, ilusionada en los cambios. Buenos días, mi nombre es Esther Morgan, soy exaglutina de este curso de diabetes. Me invitaron a participar a un taller para niños de nutrición y ahí estamos enseñándole a los niños la nutrición básica basándonos en el plato del bien comer. Activarme y tratar de convencer a la población en general que consumamos lo que tenemos en nuestro alrededor, que esa es la base de una buena alimentación y que nos ayudaría mucho en un futuro. El diplomado de diabetes a la carta refrendó un compromiso que ya había nacido en mí. Me di cuenta cuando salieron las estadísticas que pusieron a México por primera vez en el número uno de obesidad infantil y en especial Baja California, en esos primeros lugares de obesidad infantil y obesidad en el adulto. Mi nombre es Héctor Chey, soy médico general. En este curso participé impartiendo alguna clase relacionada a la salud pública. En cuanto al tema de la diabetes fue un mundo, descubrí el mundo de la cocina. Lo que pasa es que el diplomado de obesidad a la carta te cambia tu vida no nada más a nivel profesional, te la cambia también a nivel personal. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no tienes otra alternativa más que ser congruente. Ya durante el curso vamos adquiriendo a través de la práctica en la cocina una serie de creencias más profundas sobre la calidad y la cantidad de los alimentos. Mi nombre es Gonzalo Mendoza, soy chef ejecutivo de Rancho La Puerta, pues ahorita hay más responsabilidad social, principalmente como persona en tu vida familiar y después en tu entorno, ¿verdad? Mi nombre es Luis Velasco, soy médico anestesiólogo y decidí yo tomar este curso de diabetes a la carta para adquirir más conocimientos sobre la cocina y sobre la nutrición y para ver cómo puedo ayudar más al paciente. Cuando yo tengo una consulta, lo primero que yo le pregunto al paciente es cómo se ha sentido, después cómo ha estado su alimentación. Entonces, llego aquí en el diplomado, me encuentro con gente que piensa como yo, que tiene las mismas inquietudes que tengo yo, que tiene esta pasión por la nutrición y por el bien comer. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel, soy agresado del diplomado de diabetes a la carta. Me hizo reforzar lo que yo ya había estado haciendo durante hace tiempo atrás, que es trabajar directamente con los niños diseñando programas relacionados también con cómo poder mantener una vida saludable. ¿Qué tal? Mi nombre es Norma Escalante, yo soy entrenadora física y cuando tuve la oportunidad de participar en este diplomado, pensé que me iba a ayudar muchísimo en mi vida profesional, que es a lo que yo me dedico. La experiencia que me ha brindado el ser parte de este diplomado de diabetes a la carta es poder tener las herramientas suficientes para yo también poder compartir con mi familia, con mis amigos, la buena alimentación. Poder pasarles este conocimiento a la gente para mí es un privilegio y lo vamos a seguir haciendo en proyectos futuros que tenemos ya pensados, no solamente en actividad física e integral como lo estamos haciendo, sino ya en proyectos enfocados a gente joven, a pequeños, poner a correr a Tijuana y en ese tipo de cosas. El cuidar el consumo excesivo del azúcar, de las grasas, todo eso es muy importante que el padre lo comprenda y pueda empezar a hacer una evaluación directamente empezando desde casa en la alacena sobre qué tipo de alimentos tenemos para ellos. Sintiéndose todos ellos sembradores, sembradores de vida, sembradores de salud. ¿Por qué comemos, para qué comemos y cómo lo hacemos? Es una de las muchas reflexiones a las que llegamos. Y apoyar a toda aquella persona que se acerque hacia nosotros para darle una mejor referencia de lo que existe en la región, de lo que pueden comer de la región. El otro día mi hijo me decía, mamá, ¿y cuándo vamos a empezar a comer otra vez normal? Le dije, no, mi hijita, es que este es el nuevo normal para nosotros. Una cocina saludable es una cocina deliciosa. Te enseñan a la sociedad cómo vivir una vida mucho más sana. Veníamos a enseñar y terminamos aprendiendo. ¡Gracias! 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 Gracias.